La idea era que el gabinete se vuelva a reunir, pero no, estaban en dos grupos, el presidente y unos ministros en Guayaquil, otros desde la capital de la república. Allí Moreno, contando que esto que pasa no es otra cosa, no es otra cosa que la cirugía mayor. Ustedes recordarán que había muchas promesas, muchas arengas, muchos manifiestos de que se va a luchar contra la corrupción, pero en este periodo sí ha habido completa libertad para poder denunciar los actos de corrupción. Y los resultados están a la vista. Y que se suma el pedido de la fiscal Diana Salazar en el exhorto a los jueces del país. Hay un llamado, no quiero decir desesperado, pero sí inquieto por parte de la señora fiscal, de que los jueces no están actuando acorde a lo que se requiere para poder sancionar adecuadamente a las personas que han cometido actos de corrupción y poder procesarlas de manera también adecuada. En el gabinete iban a analizar cómo es que el gobierno le va a plantar cara a la crisis, pero la crisis de la corrupción se llevó buena parte de la reunión. El presidente del directorio del IES, entidad que está en el ojo del huracán, contaba que la corrupción allí adentro funciona como un reloj. Las fundas de cadáveres. El estudio de mercado decía que las fundas de cadáveres estaban a 160 dólares en el mercado. Y con eso se contrató a 145. Claro, si tú ves el estudio de mercado, 160 dólares, compraste a 145, lo aplaudes. Pero no es la realidad, pues. Ahí comienza. Ahí comenzamos. De ahí las cantidades. 4.000 fundas de cadáveres. ¿Necesitamos 4.000 fundas de cadáveres? Quizá en todo el día no necesitamos 4.000 fundas de cadáveres. Pero eso fue lo que se pidió. Y eso fue lo que contrataron. Y eso fue lo que pagaron. La corrupción en el Ecuador no solo abre investigaciones y genera detenciones, también detiene la construcción de obras. Hoy, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó que el hospital de Pedernales, eje de una investigación por corrupción, ya no se hará por ahora. Estamos considerando varias opciones. Quizás un hospital móvil, un hospital móvil que no le significa una carpa. Significa un hospital móvil de verdad. Lo vamos a poner ahí, porque eso es lo que se necesita hacer en este momento. Estamos trabajando con varias instancias.